Hola amigos de YouTube, les presento este mazapán de la rosa cubierto de chocolate dulce de cacahuate cubierto de chocolate, dos sellos, Secretaría de Salud caduca el 30 de octubre del 2024 hecho en México por mazapán de la rosa SADCB dos sellos, no olviden darle like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal saludos para los que nos ven en México, para los que no nos ven en México es un mazapán, si ubican los mazapanes, pero este es cubierto de chocolate no olviden darle like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal y un saludo para los que nos ven en el extranjero un saludo para los que nos ven en México, gracias